... Bueno, yo lo que quiero decir es que respaldo absolutamente a María San Gil, porque es una persona íntegra, honesta, una persona que se mueve por ideales y no por temas personales y temas raros. Yo creo que es un bastión en la defensa de las libertades y hay que hacerle caso a lo que dice María San Gil. Es la presidenta del Partido Popular del País Vasco y estoy con ella. Estoy con ella en el fondo y estoy con ella en todo. Y este apoyo a María San Gil, a lo que ella decida, a su integridad, a su honestidad, no quiere decir, aunque algunos lo quieran interpretar así, que esté en contra de Rajoy o que crea que Rajoy haya perdido el norte. Esto son cosas propias de los debates y propias de cuando hay personas como nosotros que tenemos unos ideales firmes. Yo soy de los que creo y estoy convencido de que Rajoy tiene clara la idea de España y la necesidad de la defensa de las libertades. Y eso no quita para que le diga a Rajoy, con toda la humildad, que haga más caso a María San Gil y que haga más caso al PP Vasco. Yo soy de los que creo que Raúl tiene que ir a la Eurocopa. Y eso no quiere decir que esté en contra de Luis Aragonés. Llega la ley que ha hablado ya con los jueces al Paxi y López y Barrio. ¿Y qué ocurre? 6.000 unas medidas que hay que hacer.